¡Abrid! ¡En nombre de la reina! ¿Qué buscáis? Dile a la bruja que vive aquí que salga. Nadie más que yo. ¿Tendré que prender fuego a la madriguera para que salga la limaña? ¡Acompañadnos! ¡Ah! ¡Acá! ¿A dónde? ¡Es esta la justicia de la reina! ¡Déjate! ¡Déjate! ¡Ale, vaya a matar! 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 ¿Te atreves a llamarme perro? ¿Tú? ¿Te atreves a llamarme perro a mí? ¡El eje, hija de mil rameras! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡ierten! ¡No! 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 ¡Están preparados! Don Andrés. Aún estamos a tiempo. Hay que evitar un baño de sangre. Marchad. No soy soldado. Ocuparos de lo vuestro. Voy a dar la comunión a cada uno de vuestros hombres. Descuidad, no interrumpiré los preparativos. ¡Estamos en Castilla! ¡Defendamos nuestro reino y nuestra fe como la haría el apóstol Santiago! ¡Abridme! ¡Abridme! ¡Mi señor! ¡Seguidme! ¡Seguidme! ¡Abridme! ¡Abridme! ¡Domine Deus noster! ¡Tu exaudievat ilos! ¡Déus! ¡Tú propicios fuiste eis! ¡Et uncises! ¡In omines! ¡At invenciones erum! ¡Exaltate, Dominum Deum Nostrum! ¡Et adorate in monte santo Eius! ¡Coniam santus, Dominus Deus Nostre! Todos me conocéis. ¡Deteneos! Pues aún estáis a tiempo. No sigáis si no queréis perderos. Pues nada ganaréis sino el castigo de vuestros reyes. Alá ha querido que el hombre más justo haya de ser el primero a morir. ¡Conteneos, hermanos! ¡Conteneos! ¡Conteneos! El buen Alfaquí siempre ha buscado nuestro bien. Solo queremos vivir en paz de acuerdo a nuestra fe y a la ley de Castilla. No conseguiréis paz derramando sangre. Así solo obtendréis vuestra propia destrucción. Confíate en la ley que os protege. La reina hará justicia. Tenéis unos acuerdos firmados por los reyes que velan por vosotros. La reina de Castilla siempre ha cumplido su palabra. Vuestros soberanos nada saben de lo ocurrido. Cuando lo hagan, lo harán por boca de nuestros enemigos. Yo mismo iré a hablar con ellos. Yo les diré cómo se han traicionado vuestros acuerdos. Usted haré el perdón real. Aún estamos a tiempo. Os refrendáis lo dicho. Todo empezó por mí y yo os pido que aquí acabe. Madre, ¿queréis que los reyes van a cerrar los ojos? Tanto como creo en Alá. Creo en la palabra del buen Alfaquí. No. No. La próxima. La próxima. Nada. Amén. Amén. Vamos. Pongámonos en marcha cuanto antes. No deberíais atender aún a vuestra salud. Es mi obligación ir a ver a sus majestades. No está tan quebrada mi salud como para no dar cumplimiento a mi deber. Vos. Permaneced en Granada. Aquí está vuestro sitio. Decidme, ¿eran ciertas las promesas que hicisteis a los moros? La revuelta ha terminado. Es lo único que importa. Vuestra torpeza en cumplir lo encomendado. A punto ha estado de acabar con lo que tanto esfuerzo costó conquistar. Eminencia reverendísima. En atención a vuestra salud, sentaos en nuestra presencia. Y decidnos lo que hayáis de decir. Gracias, majestad. Espero que mi vigor dure hasta volver a Granada para culminar mi misión. Trescientos moros se bautizaron el mismo día de la revuelta. Pero todo se torció. Porque Satanás siempre procura estorbar las cosas buenas. Entonces fue el demonio quien casi prende fuego a Granada. No. El que lo envidió. Pues creo que el castigo hubiese sido grato a ojos del Altísimo. Sofocar la revuelta a sangre y fuego hubiese acabado con la herejía. Y con vuestra tibieza. Habéis sobrado así a propósito. ¿Pretendéis que los moros se alcen contra la corona para obligarnos a someterlos? Sea el martirio su salvación. ¿Acaso los obstinados que se resisten a ser cristianos merecen ser castellanos? ¿O tal vez habéis dejado de temer que abran las puertas de la península al turco? No. Que se convierta no se vayan. Pero hay tratados firmados. Castilla solo puede ser cristiana. El compromiso de su majestad con Dios vale mil veces más que el contraído con los infieles. El cuerpo de un reino cristiano no puede vivir con gangrena. Amputasteis el miembro judío. ¿Por qué mantener el maometano? Lo que no queremos, eminencia reverendísima, es que el cirujano mate al paciente. El arzobispo, a pesar de sus faltas, ha razón en una cosa. No podemos desandar lo andado.